Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor Sigamos adelante Sigamos adelante Sigamos adelante En la obra del Señor No importa lucha No importa pruebas Sigamos adelante En la obra del Señor No importa lucha No importa pruebas Sigamos adelante En la obra del Señor No importa No importa Lo podéis servir Lo podéis servir A dos señores Amarás a Dios Amarás a Dios Amarás a Dios Amarás al mundo No lo podéis servir Amarás a Dios Amarás al mundo Amarás a Dios Amarás a Dios Amarás al mundo No lo podéis servir Amarás al mundo No lo podéis servir Amarás a Dios Amarás al mundo No lo podéis servir Soy feliz Amarás a Dios Amarás al mundo Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Señor, soy feliz, soy feliz, soy feliz por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor, soy feliz. Quim quico ti, quim quico ti, ya de madre otro go, ya de madre otro go, ya de madre otro go, quim quico ti, quico ti. Quim quico ti, ya de madre otro go, ya de madre otro go, quim quico ti. Príncipe Pá. Príncipe Pá.